Bienvenidos una vez más a este canal. En este video vamos a calcular el volumen de este prisma triangular. Eso es un prisma triangular porque si nos fijamos la base es un triángulo. Por lo tanto es un prisma triangular. Entonces vamos a calcular el volumen. Recordar que el volumen de un prisma es igual a el área de la base multiplicado por la altura. En este caso nosotros nos fijamos que en la base tenemos una altura de 3 centímetros y una base de 8 centímetros. Debemos multiplicar o calcular el área de esa base. Pero recordando que el área de esa base es un triángulo. Y el área de un triángulo, vamos a calcularlo por acá. El área es igual a base por altura partido 2. Vamos a calcular el área de ese triángulo. Si nosotros vemos la base es 8 centímetros. Vamos a multiplicarlo por la altura del triángulo que es 3 centímetros. Y si dividimos eso entre 2 vamos a tener que el área va a ser igual a 8 por 3 son 24 centímetros cuadrados entre 2. Vamos a tener que eso es 12 centímetros cuadrados. Ya nosotros tenemos el área de la base. Vamos a ponerlo por acá. Área de la base la tenemos que es igual a 12 centímetros cuadrados. La dejamos por acá guardadita porque esa área de esa base la vamos a multiplicar por la altura del cuerpo. Entonces el volumen será igual al área de la base que ya la tengo aquí que es 12 centímetros cuadrados. Eso multiplicado por la altura del cuerpo que es 10 centímetros. Vamos a tenerlo por acá. Entonces tenemos que el volumen es igual a 12 por 10 que son 120. Lo colocamos por acá. Y si multiplicamos centímetros cuadrados por centímetros esto me da centímetros cúbicos. Y así hemos calculado el volumen de este prisma triangular. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los videos que nosotros estamos subiendo.